Buenos días, estamos acá haciendo unas caminatas, haciendo un plantón acá en el acueducto, en la planta de tratamiento para trabajo digno y no a la privatización de IBIRO, no a la privatización de los únicos patrimonios que tenemos los villarosarenses y apoyando el paro nacional. Bueno, ¿cuál es la situación que se presenta en este momento con la empresa? Pues que inició de nuevo, la montaron pliegos en la plataforma del SECO y de IBIRO para entregar a un socio operador la producción y tratamiento de agua de Villarosario. Sí, ¿ustedes están de acuerdo que la empresa la entregan a un operador? No, para eso está, llegó el nuevo alcalde que fue electo el doctor Eugenio Rangel para que en el presupuesto que va para el próximo año haga inversión, una buena inversión y no la entreguen a un socio operador, la del acueducto y siga siendo patrimonio rosarienses y nosotros los empleados haya trabajo digno. ¿Consideran ustedes que la empresa es viable? Lógico, la empresa es viable, hasta el momento la hemos mantenido, la hemos tenido dándole servicio y manteniendo el servicio a los rosarienses, ahora sí que la tenemos a flote, van a entregarse a un socio operador para que ellos lleguen a subir tarifas y a hacer masacre laboral. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa en este momento? Un estimado 80. 80 trabajadores que lógicamente se benefician de las empresas públicas municipales de Villarosario. ¿Ustedes consideran que si llega un socio operador puede que llegue como los toreros, con su cuadrilla diferente? Lógico, ellos mantendrán por ahí dos, tres meses, máximo seis meses a los empleados que sigan con ellos y luego ellos traen empleados de ellos y empiezan la operación con empleados que ellos traen para poder surgir y dar los índices que ellos necesitan para poder recuperar el dinero que invierten. ¿Ustedes van a continuar con las protestas? Ahorita el lunes hay una visita técnica de Veolia a la empresa, nosotros vamos a hacer otro plantón para no a la privatización y trabajo digno de los empleados de Villarosario y del acueducto. ¿Ustedes estaban colocando la queja de que había una cierta preferencia por la empresa Veolia que viene en estos días precisamente a la planta, las empresas municipales? Hay una pequeña inclinación de la superintendencia hacia Veolia, no sé qué cosas tengan ahí o qué intereses hayan entre ellos, pero hay una inclinación por Veolia. Solamente el lunes viene la empresa Veolia a hacer una visita técnica de la acueducta. Sí, bueno, esperamos entonces que esto se solucione y especialmente el tema del agua aquí en Villarosario se mejore. Muchísimas gracias y hacemos la invitación a los presidentes de Junta y a los líderes comunales, a la comunidad el lunes que hay una visita técnica de Veolia para que nos acompañe en el plantón que vamos a hacer. ¿A qué hora se hace el plantón? A la curso de la mañana, nosotros vamos a llamar desde las ocho de la mañana hasta las doce. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. ¡La empresa unida jamás será vendida! ¡La empresa unida jamás será vendida!